La farmacia Carmendia del barrio de Amara nos ofrece la posibilidad de estar presentes en la entrevista que ha mantenido con un paciente. Es la segunda cita de Andrés Monasterio, enfermo crónico, que toma diariamente más de cinco pastillas. Tomo para tensión, tomo transición para los nervios. La farmacéutica le ha preguntado por sus hábitos y como recientemente le han diagnosticado un inicio de diabetes, le han hecho algunas sugerencias. Lo que vamos a intentar es educarle un poco acerca de una posible diabetes que pudiera desarrollar. Tras el encuentro, Andrés muy satisfecho. Me lleva de maravilla y yo me encuentro mejor porque yo es gente. Gracias a este programa han logrado reducir un 55% los ingresos hospitalarios y un 49% los pasos por urgencias, con un alto grado de eficiencia económica. El farmacéutico estará siempre en contacto con el médico y nunca cambiará ninguna prescripción, puesto que muchas veces con muy poco se logran importantes mejoras, como es el caso del paciente que por la noche se levantaba dos veces a orinar. Simplemente con un cambio en la hora de toma del diurético, ese problema desaparece. El objetivo es mejorar la calidad de vida del enfermo y a tenor de los altos beneficios obtenidos, los farmacéuticos presentarán un plan para implantar la iniciativa en la comunidad autónoma vasca. Vamos a poner en marcha un plan, un plan de seguimiento farmacéutico del país vasco y esta es la novedad. Se espera que para el próximo año el asesoramiento esté implantado, con lo que Euskadi se convertirá en pionera a nivel internacional en esta experiencia. ¡Suscríbete al canal!